qué tal amigos cómo estáis bueno hoy os quiero aportar un ejercicio muy sorprendente para complementar el vídeo que subimos hace unos días y que ha tenido mucho éxito el de el jaque mate en una jugada que no encontrarás este vendría a ser como la segunda parte el jaque mate en dos jugadas que no encontrarás pero hay que matizar que este desafío consiste en encontrar este jaque mate en dos jugadas en menos de un minuto así que si estás mirando la posición en este momento te digo que pares que no la mires que seas honesto contigo mismo escucha si quieres mi voz porque te voy a presentar el ejercicio y te voy a contar también de dónde viene este ejercicio no lo he compuesto yo pertenece al libro de laslo polgar el padre de judith de las grandes maestras polgar conocidas por todos vosotros es un libro que tienes en tu pantalla que tienes que tener es un libro maravilloso de ejercicios te recomiendo 100% de hecho muchas veces las hermanas polgar han hecho referencia a este libro como bueno pues como una de sus fuentes de entrenamiento y fuentes de inspiración de su elevado nivel y este ejercicio se encuentra en la posición 539 hay miles de ejercicios este es el 539 hay que conseguir hacer jaque mate en sólo dos jugadas la posición tiene buenísima pinta pero claro ganar en sólo dos jugadas no es tan sencillo de hecho esta posición la he visto con distintas personas y en algún momento suelen proporcionar la misma solución incorrecta que parece que es correcta ya digo pero no no lo es bueno así que vamos a empezar vamos a analizar qué es lo que está pasando y te voy a dar ya la solución bueno está muy claro el rey negro se encuentra completamente encerrado en el centro del tablero el alfil está desarrollando su actividad perfectamente y a nosotros nos encantaría poder realizar la jugada caballo por c6 de esta maneta de esta manera produciríamos un jaque mate geométrico muy conocido que habitualmente se realiza en un flanco del tablero cuando el nuestro bien nuestro 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 rival se encuentra en fiancheto pero que ahora lo podemos hacer en el centro del tablero que sucede que no podemos realizar la jugada caballo por c6 porque nuestro caballo está clavado entonces la mayoría de las personas o una buena parte de las personas creen que la solución es simplemente evitar la clavada y tiene buena tiene un buen un buen inicio el razonamiento porque si yo evito la clavada lo que sucederá es que la siguiente jugada parece que va a ser caballo por c3 y que incluso si el negro jugase de manera desesperada pues yo capturaría con mi dama y estaría haciendo este jaque mate en dos jugadas parece que tiene buena pinta y esto pudiera generar cierta confusión pero hay una jugada defensiva que evita el jaque mate en dos y es la jugada dama a g2 de esta manera luego no podríamos capturar bueno podríamos capturar y entregar el caballo pero no realizaríamos el jaque mate no estaríamos resolviendo el ejercicio por lo tanto tenemos que luchar contra los efectos de esta clavada y a su vez conservar la posibilidad de hacer jaque mate lo más inmediato como digo es buscar algo para evitar la clavada es decir mover el rey pero claro si nos venimos con el rey por ejemplo a b4 nos encontramos con la misma situación es decir tras dama g2 tampoco estamos consiguiendo nada por lo tanto de qué manera podemos ganar la partida pues amigos la jugada es la sorprendente dama a 1 ahora estamos atacando la dama pero esto no es lo más importante lo más importante es que estamos provocando un jaque mate adicional en la casilla 8 y este jaque mate no se puede evitar porque si ahora nuestro oponente capturas el caballo para evitar este jaque mate en 2 pues seguiríamos conservando la posibilidad de la que te hablaba antes la captura de la dama en d4 y no hay defensa la dama g2 como antes no proporciona nada igualmente sería jaque mate ahora no claro capturar porque no sería jaque mate tenemos la partida ganada pero no sería jaque mate que es de lo que se trata y ya digo tras dama a 1 no hay nada que hacer y la partida se acaba desafortunadamente para el negro tiene un embotellamiento en esta sección del tablero por lo tanto la torre no puede mover no puede escapar el rey y es jaque mate el jaque mate de la octava que nos enseñan cuando empezamos a jugar al ajedrez bueno espero que este vídeo te haya gustado y ya sabes que me ayudarás muchísimo si te suscribes al canal si sueles ver el canal habitualmente y todavía no estás suscrito pues te agradecería que te suscribieras y como siempre te espero en próximos y apasionantes vídeos un cordial saludo ya está muy pronto chao